Bienvenidos a todo el querido Rastafari fiel y verdadero de la habla española, hermanos y hermanas, habla Alonso de la sociedad León Trío de Chuda y vamos a finalizar, creemos que este es el final de las presentaciones de acuerdo a la lectura semanal Rastafari número 46 titulada en el español y será que, perteneciendo al sábado de agosto 8 al 9 del año 2014. Ahora, en el principio hicimos una presentación donde nos enfocamos en que el hombre es capaz y está equipado para superar obstáculos o circunstancias, que el hombre es más grande que la circunstancia. Entonces, habíamos olvidado, nos fuimos en esa plática, aunque sí está relacionado completamente con la lectura, no hicimos la directa conexión a lo que leímos. Entonces, uno podría pensar que es un error, pero esto mismo, como lo ha sido en muchas otras ocasiones, es para poner, para demostrar a todos que cuando uno tiene fe, uno reconoce todas las cosas que son en Jesús Cristo, para Jesús Cristo, de Jesús Cristo, y todas cosas son bien, él es muy muy bien, muy muy bueno, y todas cosas son buenas, sirviendo a su ultimado bien, y entonces no hay error, sino hay que aprender la enseñanza. Y entonces, lo que nosotros aprendimos, es de que teníamos que establecer este hecho de fe, para entonces regresar a explicarlo, ya habiendo ejercitado la fe, y confiando, demostrando nuestra confianza desde el principio hasta el final, finalizando en el principio, y en el principio finalizando, donde nos encontramos de nuevo, donde empezamos. Es como, o sea, está chido, dicen en México, en el DF, acá se dice chilo, con la L, pero es algo muy, muy como, o sea, está suave, es algo muy, muy bonito, muy hermoso, entonces, lo que aprendimos fue que, de que, le vamos a decir lo que no, no, no habíamos aclarado, que, 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 poseer la tierra, eh, igual es, derrotar a los enemigos que se encuentran en la tierra, pero, para poder mejor explicar eso, y, y, tuvimos, teníamos que adelantarnos, y aprender que Jesús Cristo es todas cosas, y él es antes que todas cosas, entonces, sin importar que sea, sea, un, algo material, sea algo espiritual, sea algo de los cielos, de las, debajo de la tierra, en las aguas, en las aguas, en lo profundo, en lo alto, en lo bajo, en la luz, en la oscuridad, en la mente, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en dominios, en tronos, en principados, en, 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 donde sea, demonios, ángeles, cosas visibles, cosas invisibles, nosotros, nosotros poseemos, la tierra, sin, sin, sin temer, porque todas cosas, son de Dios, para Dios, y Dios es bueno, Dios, eh, nos ha amado, y nosotros, en, en haber sido amados, podemos amar, y, y somos más que, que, que conquistadores, entonces, um, esto, esto, esto es lo que teníamos que haber aprendido, antes de poder hacer esa conexión, um, directa, y ahora, habiéndolo, um, entendido, eh, de manera que, repasamos las lecturas requeridas para el Nuevo Testamento, entonces, ya podemos aplicar, eh, lo que, lo que habíamos establecido desde el principio, a todas cosas, sin importar que sea, entonces, y será que, por, por haber oído estos derechos, y guardado, lo, guardado, y, puéstolos por obra, Jehová, tu Dios, guardará contigo el pacto, y la misericordia, que juró a tus padres, sea, cualquier dificultad, no importa, invisible, visible, alta, baja, vieja, joven, pausa, um, discúlpenos por un segundo, ok, tenemos otra confesión, que hace, um, es que tenemos un perrito, y, pues, a veces se quiere salir, y unos dirían, pues, um, como, no le hagas caso, lo que sea, pero es que, nosotros entendemos que lo ignoramos, porque estamos haciendo esto, ya tenemos rato haciendo esto, entonces, él requiere de nuestra atención, así como los humanos, todo lo que quieren es atención, pero, no somos, um, no estamos dispuestos a pagar el precio, y preferimos, como en el caso de humanos, um, les das dinero a los niños, les compras un, un aparato de electrónico, para que se entretengan, pero todo lo que, lo que sea, menos lo que realmente ocupan, y es tu atención, y tu tiempo, y estar con ellos, es todo lo que el humano quiere, atención, el humano es divino, el humano es divino, igual que es humano, su humanidad no puede ser separada de su divinidad, así como la fe no puede ser separada del amor, como el amor de la fe, y de la divinidad de la humanidad, y la humanidad de la divinidad, entonces, que, que, como es nuestro Dios, Dios, en la forma a quien, a cual somos, um, semejantes, o somos criados, criados, formados a, a esa imagen, como es él, él es un Dios celoso, que quiere alabanzas, y gracias, y quiere estar en, en el centro de nuestras vidas, quiere estar en todo, quiere saber todo, quiere estar con nosotros, en todas partes, a todos tiempos, entonces, así es el humano, el humano es celoso, quiere atención, quiere tener, o sea, quiere al papá y a la mamá, quiere a los hermanos, quiere estar siempre, en, eh, apreciado, y, y agrade, o sea, quiere siempre, que, ser agradecido, y agradecer, de estar en, en, entre todos, pues, o sea, la divinidad, y la humanidad, es una, como es nuestro Dios, es el humano, es, el humano, es una criatura, tan, 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 um, eh, delicada, porque es divina, es divino, um, y así, la razón que nos brincamos a esto, es porque, eh, mi perrito, o sea, para, para satisfacer la conciencia, de que no le estamos poniendo atención, lo dejamos salir, y hacemos esa, nos molestamos, al, o sea, nos encontramos en, en, intermedio, al rato, jugamos con él, o lo que sea, pero, por lo pronto, lo ignoramos, por hacer estas cosas, que son más importantes, pero, igual, lo de, había otro perrito, y lo dejamos salir, y entonces, hace mucho calor, donde vivimos, y entendemos que tiene que entrar a tomar agua, y, 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 pues, él solamente quiere ir a jugar con el perrito, y lo entendemos, y por esa razón, um, esa es la confesión, igual, nosotros debemos de tomar el tiempo, pero, esto, en sí, es más importante, al menos, reconocemos la verdad, la confesamos, y, y, podemos movernos adelante, el perrito, ya está tan cansado, que ya se sube a la ventana, mira para afuera, ah, si vuelve a pasar su perrito, tal vez, quiera salir otra vez, más que, ya no está enfadado, y nosotros continuamos dando la, la, la presentación, igual, la utilizamos, los eventos, que acaban de suceder, para, eh, seguir aprendiendo, y, 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 todo es para, para el más alto, porque esto es algo que queríamos decir desde hace mucho, y no hemos tenido la oportunidad, no se ha prestado, y aquí está, y lo vamos a aprovechar, el, 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 um, científicamente, inteligentemente, como sea, si uno, nadie, realmente, muy pocos, y dudo que yo he conocido, una persona, no he conocido a nadie en, en mi existencia, que entienda esto, el, la criatura humana, es tan delicada, nadie se imagina lo, lo delicado que es el, cada, experiencia, cada segundo, del ser, es, esa, esa criatura humana, es afectada, y afectada, por todo, por cada milisegundo, que respire, nadie, nadie es capaz de entender eso, porque no han sido amados, como nosotros, en Cristo, en Rastafari, en, en, amados por el Padre, entregados al Hijo, servidores al Hijo, y amados hermanos, por el Hijo, y en amor, unidos, en el Espíritu Santo, superando todas cosas, que, que, o sea, quien nos podrá separar del amor, a nuestro Cristo, a nuestro Cristo Jesús, nuestro Señor, nada, entonces, habiendo reconocido, primero, primeramente, haber sido amados, entonces, reconocemos que es amor, y entonces, muy poca gente, hasta nuestro, en nuestro, en nuestra experiencia, no hemos conocido a nadie, nadie sabe lo que es tener a un, a un hijo humano, por eso es que, si es que, bueno, por eso es que, también, en el jardín, Adam y Eva, cuando tuvieron a, 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 a Abel, murió, por en la manera que lo, que lo tuvieron, porque, pecaron, y, al, o sea, hay un costo, y es la sangre, y por esa acción incorrecta, eh, pagaron el precio, con, Abel, inocente, pagó el precio, porque Abel, no tenía la culpa, de que sus papás, habían, ah, cometido el pecado, pero, hay un precio, que pagar, cometes un error, y, 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 el precio, es la vida, entonces, la vida de Abel, injustamente, pero, justamente, igual, ah, Jesús Cristo, ha sido, él se entregó, por nosotros, para, para justificarnos, para hacer todo, justo, y, y recto, y derecho, entonces, ah, no podemos decir, fue injustamente asesinado, pero, nosotros fuimos, justamente, ah, 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 o sea, y, también, injustamente, ah, resucitados, pero, igual, justamente, por, por, la, la situación, como sucedió, pero, ah, a lo que íbamos, es de que, no, estaban preparados, para tener un hijo, trayéndolo al mundo, siendo, de que, ellos mismos, no se habían perfeccionado, en el que, cayeron, de su posición, de, 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 estar en la, en la imagen del más alto, cayeron, a recibir el mal, y, 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 el error, y equivocación, y, todos los daños, que vienen con eso, entonces, la humanidad, no sabe, lo que es, tener un hijo, no entienden, la gravedad, de la situación, cuando, un, cuando una criatura, es manifestada, sobre la tierra, entonces, no sabemos, como, como continuar con esto, pero, si, el humano, es, igual, divino, que lo es, humano, entonces, debemos, de, entender, que la criatura, un bebé, es un, es una divinidad, y, algo divino, es algo particular, y, se debe, de, mantener, y, cuidar, ah, 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 conforme a lo que es, y, no, no estamos preparados, para hacerlo, somos tan egoístas, que, por lo mejor, por mejor trabajo que hagan los papás, el, hijo, es afectado, gravemente, por su, por su experiencia, y ambiente, en el que creció, si notan, muchos animales, nacen, y, después de unos días, o, o, ya nacen caminando, y, y esto, y el otro, muchos nacen, y se van, y, ya no están con sus papás, entre el, entre el reino, de los animales, los animales, el humano, no, para de crecer, y, no, para de aprender, y, no, para de, de, formarse, y, transformarse, hasta el momento, que finaliza, y, y, entra en otro principio, hasta que uno muere, se puede decir, no, para de uno ser afectado, de todos sus alrededores, el hombre, es, constantemente, cambiando, todo lo afecta, por nueve meses, está, en, en, dentro de la mamá, sale, y, no puede caminar, no puede hablar, no puede hacer nada, por el mismo, entonces, es, constante, continuamente, desde el principio, ocupa, la atención, toda la atención, de todos nosotros, y, entonces, por un tiempo, las familias piensan que es la cosa más bonita del mundo, y, si lo es, pero, ¿por qué se nos olvida eso, y por qué, de repente, perdemos esa vista, y empezamos a mirarlo como otro, otro número, y, qué importa si se muera, o que lo maten, ya, o sea, ya creció, ya, 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 están pagando, ya quiere que le compremos cosas, o todo, o sea, debemos de, de poder recibir, uno al otro, en la misma manera que unos miran a sus hijos, cuando apenas nacen, en el momento que más los quieren, porque luego se les olvida rápidamente, y, y, y se empieza a convertir en una molestia, de vez de, de una bendición, entonces, debemos de, como, como miembros, miembros de la comunidad humana, debemos de poder mirarnos a adultos, a adultos, niños, adultos, adultos a niños, niños a niños, mirarnos con ese ojo de, de, de reconocer la divinidad, y, y, y aceptar al ser en su, en su maravilla que es, o sea, nomás reconocer que esta es una creación del más alto, divina en todas cosas, y que es capaz de hacer mucho bien, y que tiene estos talentos, tiene estas, o sea, tiene estos, estos fuertes, tiene estas habilidades, o sea, aprendido en estas técnicas, bueno para esto, bueno para el otro, hermoso en su, en su figura, sin importar lo que digan los demás, esto es lo, la, la manera en que debemos de aceptarnos unos a los, a los otros, y entonces las cosas cambiar, cambiarán, para el bien, pero debemos de entregarnos completamente, o sea, dejar ir todo el egoísmo, y poner atención, y entregarnos a, a, a todas cosas, no es exactamente a la manera que lo queríamos, a, expresar, pero, pero es, es igual, es incluso, a, parte de lo que teníamos en mente, queríamos expresar otras cosas, pero, ahí vamos a pasar, porque, ah, no, no, al parecer no nos está, no estamos recibiendo, ah, otras cosas, entonces, eh, continuando, con el plan original, eh, bueno, vamos a agregar a eso que, eh, ya nomás nos vamos a poner a hablar, vamos a agregar a eso que, cuando, vemos la vida de su majestad, la vida ejemplar, que debemos todos seguir, hacer nuestro máximo esfuerzo para seguir, su majestad imperial, el amado Ishael Selassun, cuando vemos sus, todo lo que, lo que logró, y lo, el bien que hizo, lo que más nos impresiona, no es su divinidad, sino su humanidad, porque, siendo responsable de todo el reino etiopí, expuesto a la barbaria, y a la, y a las malignas ideas, ideologías, de, de seres como, o de no seres, de no seres, como Benito Mussolini, y Adolfo Hitler, y todos estos, estos, personajes curiosos, eh, pero necesarios, eh, o sea, estando en cargo de todo un imperio, de un reino, que están expuestos a la brutalidad, y al genecidio que intentaron estos, estos malvados, bueno, Benito Mussolini, principalmente, teniendo todas esas preocupaciones, en, 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 bueno, hay muchos más eventos, y muchas más maneras de, 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 expresar, eh, el agradecimiento que tenemos por su humanidad, a tiempos más que su divinidad, en este particular evento del que hablamos, es, en la invasión de, de Etiopía, a manos de, de los fascistas, y, y, culpables el resto del mundo, que no fue como para defender la justa causa, y mantener el pacto que habían, hecho a través de la Liga de Naciones, no fueron capaces de, honrar su palabra, pero bueno, eh, promesas quebradas, y, y otras cosas, pagaron el precio, sin embargo, y pues, eh, continuamos, a, a lo que íbamos, eh, teniendo, toda esa presión de saber, lo que es el ejército, o la militar, la fuerza militar, avanzada, avanzada, tecnológicamente avanzada, lejos superior, a la de ellos, lo único, sostenido solamente en la fe en Jesús Cristo, y esa es fe verdadera, pero, sin embargo, paciente, ten, teniendo que, que, por experiencia, vivir, el sufrimiento, que él sabía que, que había de vivir, arriba de todo eso, sobre todo eso, es un padre, con una familia, o sea, un hombre, que, que solo es capaz de, lograr lo que el hombre es capaz de lograr, pero, este es el, la vida ejemplar, porque, nos ha demostrado que el hombre es capaz de lograr, grandísimas cosas, entonces, Jesús Cristo dice, y, y mejor, más, cosas más grandes, mejores cosas, más grandiosas harán ustedes, porque ustedes van con el padre, y ya, ya empezamos a entender eso, entonces, que, o sea, por más que, por más fuerza, que tenga un, un político, un presidente, o lo que sea, no es más que un hombre, sin embargo, un hombre, en la imagen del más alto, en fe, como es el principio, hasta el final, y del final, al principio, hace grandes cosas, entonces, su humanidad, que es lo que nos impresiona muchas veces, teniendo todas estas responsabilidades, mortificado, o no mortificado, pero, desesperado, por, por su gente, y el sufrimiento, al cual están expuestos, constantemente, en mente, constantemente, la, 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 cruel realidad, de que, del sufrimiento, que, al cual estuvieron expuestos, y los sufrimientos, que eran de, de continuar, a lo largo del tiempo, mientras, la fe, se, se, se manifestaba, en cosas, que, que se, que se ven, arriba de todo esto, un padre, preocupado por su familia, inmediata, pero no solo eso, su familia, y como él lo ha mencionado, es, no solamente su familia, inmediata, sino toda la gente de Etiopía, y toda la gente, que, mantienen los mandamientos, de Jesús Cristo, ese es su reino, aquellos que lo llaman, el emperador, el rey de reyes de Etiopía, ellos son su, su pueblo, entonces, cuidando de todo, todo, esta gente, de este reino, de este imperio, teniendo que, teniendo que preocuparse, por su familia, por su esposa, y por sus hijos, y por, por hacer, por cosas que hacer, de, de todo el día, del bañar, del comer, del rezo, la oración, del, o sea, del ejercicio, del, lavar un plato aquí, o sea, ayudar a su hija, a leer acá, o sea, él, su humanidad, es más impresionante, tenemos que decir, porque, siendo Dios, limitado, a lo que es el hombre, pero igual, no es para hacer menos, la limitación del hombre, porque, en ese ejemplo, en esa vida ejemplar, derrotamos, los límites, que nos ha demostrado, que nos ha, forzado, o implantado, en nuestras mentes, el mundo, el sistema corrupto, gentil, de la supremacía, supuestamente blanca, entonces, no es para hacer menos, al hombre, sino para glorificar, al hombre, que, he aquí, o sea, siendo limitado, a un hombre, es, exaltado, en una divinidad, como Dios, habiendo sido, considerado, un muerto, he aquí, multiplicado, ha sido, como las estrellas, del cielo, y como la arena, en las orillas, de la mar, entonces, es algo, es algo muy, muy, profundo, pero, verdadero, siendo Dios, teniendo que vivir, como hombre, ok, último pensamiento, nos impresiona más, un hombre, enseñándose, ser Dios, a un Dios, sin preocupaciones, en los que pintan, y los que, los que, enseñan, en las películas, y en las fantasías, que son falsas, o sea, la gente, se imagina, un Jesús Cristo, flotando, o volando, por los cielos, aplaudiendo sus manos, y, y haciendo cosas, aparecer, y, y sin preocupaciones, sin, sin tener que encargarse, de nada, sin responsabilidades, sin, sin, sin deberes, sin trabajo, sin, esto no es verdad, siendo un Dios, o sea, siendo Dios, viviendo como hombre, nos impresiona más, que, un supuesto Dios, una figura, una diad, una tipo de diad, una figura de diad, falsa, como lo que nos, proporciona, los medios, corruptos, y, males, y malvados, que, que, se encargan de hacer eso, vea, pero destruyen la realidad, y, crean una, falsa barrera, bueno, destruyen la barrera, de poder, reconocer, fantasía, y dividirla, de la verdad, y realidad, entonces, bueno, con eso vamos a, a, bueno, tenemos que finalizar, el, 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 el pensamiento original, o sea, y será que por haber oído, estos derechos, y guardado, y puestolos por obra, Jehová tu Dios, guardará contigo el pacto, y la misericordia, que judó a tus padres, y te amo, amará, y te bendecirá, te bendecirá, y te multiplicará, multiplicará, y bendecirá, el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y tu grano, y tu mosto, y tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños, de tus ovejas, en la tierra, que juró a tus padres, que te darían, bendito serán más, bendito serás más, que todos los pueblos, no habrá en ti varón, ni hembra estelio, ni en tus bestias, esto aplica a todo, es lo que queremos, queremos finalizar con esto, que habiendo entendido, la significancia de esto, espiritualmente, en el Nuevo Testamento, con las lecturas del Nuevo Testamento, ahora podemos entender, entender que todo esto, significa a todo, a todo lo que, lo que es el ser, y quitará Jehová de ti, toda enfermedad, y todas las malas, malas plagas de Egipto, que tú sabes, no las pondrá sobre ti, antes, las pondrá sobre todos, los que te aborrecien, aborrecien, y consumirás, a todos los pueblos, a todas las dificultades, circunstancias, a todas las enfermedades, a todos los, los enemigos, que te da Jehová, tu Dios, no los perdonará, tu ojo, ni servirás, a sus dioses, que te será tropiezo, a estas imaginaciones, cuando digieres, en tu corazón, estas gentes, son muchas más que yo, como las podré, desarraguiar, cuando las dificultades, las circunstancias, se vean más grandes, que tú, como las podrás, superar, no tengas temor de ellos, acuérdate bien, de lo que, hizo, Jehová, tu Dios, con Faraón, y con todo, Egipto, quien tiene ejemplo, más que Rastafari, solo Rastafari, los cristianos, sin ofender, sin, sin, hablar más de ellos, a quien voltean, a una imagen, creada, con las manos del hombre, a una pintura, a un monito Cristo, de, de porcelana, o de, o sea, no tienen nada, más que puras esculturas, obras, de las manos del hombre corrupto, imágenes falsas, pintadas, pintadas en, en papel, en hoja, en, en cartón, en paredes, en, en madera, en cemento, imaginaciones falsas, y vanidas, y vanidosas, en vano, que no sirven para nada, dioses falsos, que no hay poderes en ellos, Rastafari tiene, el ejemplo, lo que hizo, Jehová tu Dios, con Faraón, y con todo Egipto, como ha superado, todos los obstáculos, que le, que le, aventó, frente a su majestad imperial, el siglo 2000, en todo el siglo XXI, no sabemos a cuáles, entonces, de las grandes pruebas, que vieron tus ojos, véanlo en YouTube, busquen los videos, el ojo de la cámara, entonces, entonces, continuamos, diciendo, y de las señales, y milagros, y de la mano fuerte, y brazo extendido, que Jehová, tu Dios, te sacó, te sacó, te sacó, así hará Jehová, tu Dios, con todos los pueblos, de cuya presencia, tú temerías, temieres, y también, enviará Jehová, tu Dios, sobre ellos, avispas, hasta que perezcan, los que, los que quedaren, y los que se hubieran, hubieran escondido, de delante de ti, no desmayes, o sea, los que están escondidos, delante de ti, el espíritu, es donde dice, que, vamos a tener que buscarlo, es donde dice, y así mismo, también el espíritu, ayuda a nuestra flaqueza, porque, hemos de pedir, como conviene, no lo sabemos, sino que, el mismo espíritu, pide por nosotros, con gemidos, indecibles, indecibles, entonces, creemos que, y sabemos, estamos seguros, que, y confiamos, que esto es exactamente, la, lo que leímos, en romanos, es la, la palabra espiritual, y aquí, en el viejo testamento, es, la manera, la manera, pues, material, se podría decir, física, entonces, dice, no desmayes, delante de ellos, que Jehová tu Dios, está, bueno, no era ese, y también, enviará, Jesús, Jesús, disculpen, Jehová tu Dios, sobre ellos, avispas, hasta que, perezcan, los que, quedaren, los que quedaren, y los que se hubieran, escondido, de delante de ti, esas cosas, que no, que no podemos, ni siquiera reconocer, que el Espíritu Santo, hace gemidos, indecibles, entonces, continuando, no desmayes, delante de ellos, que Jehová tu Dios, está en medio de ti, Dios grande y terrible, y Jehová tu Dios, echará a estas gentes, de delante de ti, poco a poco, no, es, es necesario entender eso, poco a poco, no, con paciencia, no las podrás acabar, luego, porque, las bestias, las bestias del campo, no se aumenten, contra ti, más Jehová tu Dios, Dios las entregará, delante de ti, y él las quebrantará, con grande destrozo, hasta que sean destruidos, y él, y él entregará, sus reyes, en tu mano, y tú, destruirás, el nombre de ellos, debajo, de debajo del cielo, nadie te hará, frente, hasta que, los destruyas, las esculturas, de sus dioses, quemarás en el fuego, no, no codiciarás, plata, ni oro, de sobre ellos, ellas, para tomarlo, para ti, porque no tropieces, en ello, pues, es abominación, a Jehová tu Dios, y no meterás abominación, en tu casa, porque no seas, anatema, como ello, del todo, lo aborrecerás, y lo, abominarás, porque es, anatema, anatema, vamos a finalizar, diciendo, por qué tanta, tanta atención, a las imágenes falsas, porque somos de, las esculturas, de sus dioses, quemarás en el fuego, no codiciar, o quien las quemará, es que es necesario, es que, es, es que si es un problema, tenemos que reconocer, a la manifestación, del hijo de Dios, como es, en su naturaleza, en su, en su, en su, realidad, y no es, esas pinturas falsas, que representan, a, a una maldad, el hijo de Dios, Jesús Cristo, es bueno, y, resulta que es etiopí, así es como es, y nada más puede ser, y nada más, jamás va a ser, entonces, aceptar las cosas que son, y, ok, algo vino a mente, algo de aceptable, vamos a pausar, pero, que es aceptable, no recordamos exactamente, donde está, es en el Nuevo Testamento, pero que es aceptable, creer es aceptable, al más alto, vamos a pausar ahí, antes de que, digamos algo que no, que no es correcto, pero, a la otra, vamos a guardar esa idea, hasta la otra, Shalom, Rastafari, gracias a todos.